Hola mamá, soy yo aquí en Telemadrid Anido Nino, Anido Nino En el colegio me llaman Lola y me dicen caramba, hijo, caramba, carambita, carambira Anido Nino, Anido Nino Hola, mamá, soy yo El lunes a las nueve y media de la noche aquí, en Telemadrid Y uno, y uno, y uno, uno, uno ¿Ya estás conmigo? Sí Di Saronno Leonardo Leonardo Di Saronno Di Saronno originale L'italiano più apprezzato nel mondo Empresa de reparaciones y mantenimiento de su calentadora gas caldera de agua caliente y quemadora gasoil Llámenos gratuitamente a la línea 900 que aparece en pantalla Esta vez el instinto me llevó a las Islas Canarias Toma ¿Eh? Tarzán ¿Eh? Inspector Chinchilla ¿Por casualidad? ¿Ha visto a este hombre? Chinchilla En Canarias, en Mallorca Tus mejores vacaciones al mejor precio en donde quieras pero con algún viajes te encontraré Para que nunca estés solo Para estar contigo día y noche Dos puñados de canciones y dos poemas de amor nocturno En Sola en la Ciudad Un disco con los artistas y las canciones que tú me has pedido Es tuyo Un disco con los artistas y las canciones Existe un lugar donde con algún viaje hará turismo rural Donde con algún viajes tendrá todas las actividades náuticas que quiera Donde con algún viajes disfrutará de los mejores balnearios y visitará lugares de gran interés cultural Es la región de Murcia y le está esperando Descúbralo en sus vacaciones de verano con Alcón Viajes Limpieza bucal Empaste simple Empaste compuesto Endodoncias Fundas de cerámica Carillas Vital Dent Con profesionales expertos en técnicas indoloras y dotados con los últimos adelantos médicos le garantiza los trabajos realizados Clínicas Vital Dent Acérquese a nosotros Con los colchones y el nido Usted notará y verá la diferencia El nido Los colchones con cremallera para que pueda ver la calidad de su interior de venta en las mejores tiendas Y el nido La pasión del descanso Molino de Candy Distribuidor de productos alimenticios y aceites Muñoz Fabricantes de aceites de oliva virgen y girasol Especialistas en restaurantes chinos Hostelería en general Feria del Libro de Madrid Parque del Retiro Del 29 de mayo al 14 de junio Patrocina Caja Madrid Feria del Libro de Madrid Parque del Retiro Del 29 de mayo al 14 de junio Di Saronno Di Saronno Di Saronno originale L'italiano più apprezzato nel mondo Esta vez Las pistas me habían llevado al antiguo Egipto Estaba convencido de que allí lo encontraría Inspector Chinchilla ¿Ha visto a este hombre? Si, se ha ido por ahí En Egipto, en Túnez Tus mejores vacaciones al mejor precio en donde quieras Pero con algún viaje es Te contaré Para que nunca estés solo Para estar contigo día y noche Dos puñados de canciones y dos poemas de amor nocturno En Sola en la ciudad Un disco con los artistas y las canciones que tú me has pedido Es tuyo Es tuyo Gracias por ver el video